Este pasaje que no lo he grabado Y lo voy a cantar, lo voy a estrenar aquí Lo estrené a Reticuella, lo voy a... Ando estrenándolo Que le puse por nombre a donde andará la fama A ver si despedilla Me dice así A donde andará la fama Y yo que quiero encontrarla Y tan lejos se me pone En qué país andará Al lado de quien estará Dándole satisfacción A donde andará la fama Y yo que quiero encontrarla Y tan lejos se me pone En qué país andará Al lado de quien estará Dándole satisfacción No se le olvide cuando venga pa' escolar Si es que he pensado Pasar por estos rincones Que en mi ranchito Tienen las puertas abiertas Es muy humilde Pero todavía tengo Si estoy de suerte Le brindo algo de café Hay tan chinchorro guindao De ese par de orfones A ver si usted me da un lugar en su haber O de una vez Derrumba mi ilusión Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¡Várenlo, Bartlou! ¿A dónde andará la samba y yo en medio de esta sabana escribiéndole canciones? Y ofreciéndole aposento en un rancho que por dentro atormenta los puyones. ¿A dónde andará la samba y yo en medio de esta sabana escribiéndole canciones? Y ofreciéndole aposento en un rancho que por dentro atormenta los puyones. A veces pienso que el cielo está muy lejano, pa' que lo pise y lo rullan los ratones. Pero se dice en las sabias escrituras que al más humilde obtendrá su galardón. Diosito mío por él lo sigo esperando a que la fama llegue dándome apretón. Y junto a ella sé que vendrán tiempos de oro en donde brillen todas mis composiciones. Cuando las billones siguen siendo nuestro planificaciones. Un saludo. ¡Viva! Cuatro.